Otro accidente de tránsito sobre la ruta interamericana, por favor, tome nota porque los protagonistas son el conductor de una unidad de transporte colectivo y una persona que se conducía a bordo de una motocicleta. De hecho, tenemos ya las primeras imágenes que surgen desde aquel lugar. Es que una tragedia se ha registrado entonces en este punto de la red vial del país. Tome nota 130, kilómetro 130 de la ruta interamericana, donde han sido los protagonistas el conductor de una unidad de transporte colectivo y una persona a bordo de una motocicleta. Ha quedado completamente destrozada. Hay datos preliminares que empiezan a llegar a esta sala de redacción y vamos a escuchar justamente el reporte de los bomberos quienes atendieron la emergencia. Al kilómetro 130, ruta interamericana, en el lugar conocido como La Cuchilla Sololá, se constituyeron bomberos voluntarios de la 98 Compañía de los Encuentros. Verificaron que por causas no establecidas colisionaron un bus y una motocicleta. Para médicos del suelo negro, brindaron atención prehospitalaria al motorista, identificado como Gustavo Urino, de 25 años de edad, presentaba fracturas en extremidades inferiores y golpes en diferentes partes del cuerpo, por lo que la ambulancia 1341 se le trasladó al Hospital Nacional de Sololá. Ahí tenía usted ya la información preliminar, el dato que han dado los socorristas sobre lo que ha sucedido en la ruta interamericana. En el kilómetro 130 se reporta una persona con heridas de gravedad, el cual fue estabilizado en el lugar y, por supuesto, trasladado ya al centro hospitalario más cercano.